Panten la mano a las mujeres solteras en esa noche Algunas mujeres despechadas Algunas mujeres dejadas Algunas mujeres maltratadas Algunas mujeres hasta golpeadas Con todo el cariño de los juniors Vamos a dar resentimiento mi hermano Mira que sabroso papá Dedícaselo a todos aquellos que tengan entre 25 y 50 años Levante la mano Ustedes son los chavos rucos de la noche ¡Arriba los chavos rucos de la noche! Sí, caballo, la cámara chambián ¡Llévatela! En los 22 años callejón, sin salida Chamaco no se entrega mi vida El tenso chacal en Yose Para el chino El Bucky, el Spider, el soñador, el güero El Cardón Diablito, raza, loca, bro Y en el mayor ¡Mira papá! Allá son los traviesos, mira Y la Meli, la Meli, la Meli ¿Y dónde está la Meli? ¡Dale Meli! ¡Ya te lo llevo así! Vinieron a usted, no vinieron a crecer Maldito Mario Cafeteros Nunca vamos a desaparecer El Miquis, Andoni Almita, Chiquis, Camayo El Brandon, el Pistro, el Peluchito, Zeni Junior Para Chamela, el Jodil, Conejo, Burra, Gloria La Rosa, en la Gonda Red Maca, Elizabeth New Jersey, chamacos locos de la 22 Brooklyn Los Pelones, los Pelones, raza, roja Tony Martínez, la Cámara Chamela ¡Mira papá! Es la primera vez Escucho Que estoy llorando ¡Dale! No lo puedo creer No lo puedo creer ¡No! ¡Échale mi piobo! ¡Sampanchito! ¡Sampanchito! ¡Doti Huelta! ¡Va a llorar! ¡Y la amiga María! ¡Menos por un amor! ¡Menos por tu amor! ¡No! ¡Ay, ay, ay! Entre canoperas y esqueletos Cuando llegan los niños Locos, churros, forever Los dos se quedan quietos Pasan locas, aguantan, guisbanajo Ahí se van a enseñar El yoga El queso, Richie, el smile El lobo Para Embran, Januni, Corona, Cerveni, Chapulina, Cris El gallo, el seven Para Gus, el pica El más, el goles El par, cerca, machuca, chacales, gori La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore, que llore Soy campentero y no me arrepiento Lo llevo en el pensamiento Para Mickey, Salmita, el caballo, Chay Pichón, Miguelín, Cafeteros El Brandon, Pizzo, el Diablo, Anthony El Conejo, el Coy, el Chabé, los dientes Para Lobito, el Drogo El Pablo, el Chacal, el Tyson Los chamacos locos de la 22 Lucky, New Jersey Ahí está para Chirigoy De Petitlán, Puebla Toda la vida sonidero de coraza Dale, bonito, papá Dedícaselo para Toda la gente del sonido de Chamao Y mi sacada de razas más odiadas Ellos son los cafeteros, sí, señor Mira qué bonito, papá Presenta la Chama Manía Para el famosísimo José TV Catalina Lulú, Cuchillo, Sin Amor Ah, no, no, no Sonido de Chamelo Y todos los cafeteros La cámara más chamera Ah, no, no, no Dice Primera vez Ahora Estoy llorando No lo puedo creer No lo Nunca pensé Échale pequeña el honor Iba a llorar Felicidades los más chamas Hoy es un aniversario Por una Sonido de Chamao Menos por tú Ay, no No La mera, mera cámara Ay, me duele Tony Martínez con Idol 9 Clemente TV Ay, ay, ay De parte del licenciado El conquistador Sonido de Pasión Latino Pasionazo bien perro Ay, ay Échale pasión Échale el corazón Esta noche llegó una fama De Nueva York Para el Charlie Ruiz La VIP Para el cerebro Charlie Ruiz El Casper Eddie Gross Hacia Los Ángeles Caliboria A esta progresión Mendo Mudines Perdóname, madre mía Mándame un saludo Y soy solidero del corazón Publicidad más fuerte Del mero, famosísimo Chama José Para Vinci Chane Ruiz Que cumple todo Nueva York Toda la gente Tra, 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 travieso Para eso Yusaka Jordan el Güero Mira que bonito Ay, caros de Dios Ay, caros de Diablo Somos los niños locos Seguimos representando La raza loca San Juan Yagis Banarco Para el difunto Vinci El mago El guapo El queso El gallo Brian Espray Gasparino El follito El lobo Para coronas El ferro El llengo El chaponín El goro El gori El berri Charmin Gasparino Juniors Juniors El utensil Glor